Sácale el máximo rendimiento a los gráficos integrados de AMD. En este video realizaremos la mejor configuración para este Ryzen 3. Lo primero es ingresar al panel de AMD. Este lo puedes encontrar desde el menú contextual o desde el menú inicio. En la ventana principal vamos a ajustes globales y seleccionamos el apartado personalizar. Y aquí les explicaré de manera muy simple para qué sirve cada cosa. Y así usted va a poderse dar una idea de cuál va a ser la mejor configuración para cada uno de los juegos que usted tiene. Podemos activar Radeon Anti-Lad. Esta es una opción que nos permite mejorar los tiempos de respuesta del teclado y el mouse. Muy útil en juegos de rápida respuesta. Sin embargo, a algunos usuarios les genera errores y pérdidas de rendimiento, así que debes probar cómo te funciona. La siguiente opción se llama Radeon Chill. Por lo general se usa para mantener la misma tasa de FPS que es capaz de mostrar el monitor en pantalla. Luego sigue Radeon Boost. La suelo desactivar ya que esta opción lo que hace es que reduce la calidad del mismo juego en movimiento para ganar FPS. Y la verdad no tiene sentido. Para ello es mejor usar la opción FSR si es que su PC lo soporta y está disponible en el panel, ya que nos permite ganar FPS sin perder calidad. Luego dejo esta opción desactivada ya que es una sincronización vertical y esto suele generar tiering. De hecho, si lo que queremos es evitar ese tiering, podemos combinar la opción Radeon Shield, limitar los FPS y activar la opción Enhancing si la tiene activa. Y esto mejora muchísimo la fluidez y eficiencia, evitando errores en la pantalla. En opciones avanzadas vamos a encontrar otra opción que también ayuda a evitar el tiering. Y esta junto a las dos opciones anteriores mejora muchísimo la experiencia, así que si tiene activa la opción. Controlador de velocidad de cuadros, también actívela y limítela a los cuadros que pueda soportar su PC. Luego tenemos una serie de opciones que se encargan del Anti-Eliasing, que son las encargadas de los bordes, texturas en los juegos y que ayudan a mejorar cómo se ve este mismo. Estas configuraciones afectan directamente las tecnologías como DirectX 9, 12 y hasta Vulkan. Sin embargo, dependiendo el tipo de juego que estés utilizando, es mejor tenerlas desactivadas. Por lo general yo la desactivo, ya que esto aumenta y mejora mucho el rendimiento de los gráficos integrados. Sin importar la clase de juego o si es nuevo o más antiguo, se va a beneficiar mucho de cómo esté configurado este apartado. Por ello sería ideal que deje las configuraciones tal cual como las ve en pantalla. La optimización de formato de superficie ayuda a que los controladores de video usen la mejor opción de texturas que mejoren el rendimiento o que puedan dar el mejor rendimiento. Por ello la dejo de esta manera configurada. La opción modo de teselado es una opción que nos ayuda a sacar muchísimo más rendimiento a los gráficos integrados en los juegos. A modo muy simplista hace que los gráficos, colores y texturas del juego sean más fáciles de procesar. Así que yo la suelo dejar en anular la configuración de la aplicación y el máximo de teselado lo dejo en desactivado. La opción de OpenGL es otro tipo de sincronización vertical, por ello lo dejo desactivado. Y si le sale la opción llamada formato de pixeles a 10 bits, esto también se suele desactivar, ya que se suele usar en aplicaciones que requieren de hacer corrección de color o ver los colores a su máxima calidad. Obviamente su monitor tiene que tener la capacidad de reproducir los 10 bits, en dado caso de que no lo tenga, mejor se desactiva. También sirve para ver mejor los colores en los juegos. Sin embargo, vuelvo y les repito, si su monitor no soporta la configuración 10 bits, esto les va a generar stuttering. Por ello es mejor tenerla desactivada. La última opción se utiliza para resetear las sombras en los juegos o en las aplicaciones cuando estas no se cargan de manera correcta. Bien, si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con su me gusta y la suscripción. No olvide dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.